Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición de Panorama Informativo y prácticamente durante toda la semana estaremos hablando sobre el resultado de las elecciones del 25 de octubre. Vamos a continuar con respecto a lo que nos ha dejado aquí en la localidad de Monte Carlo. Por el Frente Vamos Juntos, que impulsó a Alex Siegler como candidato a gobernador dentro del PRO, en Monte Carlo estuvo uno de los sublemas liderado por Walter Kunsch. Él presentó como primer candidato a concejal a Daniel Galarza. Galarza, que es una persona reconocida de nuestra localidad, en los últimos tiempos venía trabajando fuertemente con respecto a la necesidad de tratar los temas delictivos que se cometen en Monte Carlo, apostando siempre a la inseguridad, a tratar de mejorar estos aspectos. Interó el Foro de Seguridad Vecinal de Monte Carlo. Ahora, probablemente, ya es prácticamente seguro, va a formar parte de la mesa deliberativa de Monte Carlo. Asumiría el próximo 10 de diciembre. Nosotros dialogamos con él sobre este resultado electoral que alcanzó este sublema dentro del PRO y nos adelantó que primordialmente va a establecer la agenda de temas en relación a lo que plantean los vecinos. Bueno, la verdad, primeramente, es agradecer a toda la gente que trabajó con nosotros en nuestro equipo y, bueno, gracias a ellos, bueno, todo lo que pudimos lograr en estas elecciones. Y, bueno, la idea es hacer las cosas bien desde el Consejo. La agenda lo va a marcar seguramente la gente, aparte de los proyectos que por ahí sí lo vamos a estar presentando, cosa que por ahí ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo, cuestiones de seguridad, la parte del medio ambiente, ecología y otras cosas más, que por ahí sí lo venimos defendiendo. Pero, bueno, seguramente la agenda sí lo va a marcar la gente de acuerdo a lo que requiera cada barrio y cada persona en particular de lo que puedan manifestar los vecinos. Por ahí nuestro Ejecutivo también lo apruebe, ¿no?, y que se ejecute dentro del municipio porque es trabajar sobre la parte de prevención para todos. O sea, que el municipio lo pueda ejecutar sería beneficioso para todos los montecarlenses para que esto se pueda desarrollar de una forma en la cual la prevención lo tengamos todo y no tengamos que lamentarnos a posterior. ¿Se esperaban este acompañamiento de la gente en cantidad de votos o esperaban algún resultado superior? No, esperábamos más o menos una cantidad mínima como la que sacamos, pero bueno, nuestro trabajo fue mayormente a pulmón, por ahí sin un despliegue de cartelería en toda la avenida, de efectivos también, de pagar a la gente para que los vote. Nosotros no le dijimos a la gente, o sea, no pagamos a la gente para que nos vote. Nosotros lo hicimos a pulmón, la gente trabajamos con los valores de la gente y directamente es para mirarle a los ojos a la gente, decirle que queremos hacer las cosas bien y que las cosas las vamos a solucionar desde el sector de donde nosotros estamos.